Hoy es la última fecha de CLKI Sport, de Fórmula 1-23, y es en Interlagos, un circuito que me encanta. Todo el tiempo, cada vez que aparezca Interlagos voy a decir lo mismo, porque es un circuito que me gusta, que lo probé en la vida real. Es un Fórmula, y fue una experiencia inolvidable. Está el video en la canada de YouTube. Es una carrera especial porque es la última, y porque entrega puntaje doble, y porque se va a correr con sprint. Clasificación a una vuelta, una sprint que creo que son 12 vueltas, 12 o 13 vueltas, no recuerdo, y una carrera final a 26, 27 vueltas, más o menos. Vamos a ver cómo nos va. Como siempre, yo soy un manco, como ustedes saben, y no soy de los más rápidos. Las expectativas son las de siempre, tratar de llegar al final de la carrera, y tratar de no ser último. Esas son las dos premisas cada vez que corro. Yo estoy ahí, 1-17, perfecto. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay que esperar la carrera. Hay que esperar la carrera, las carreras son carreras. Yo no soy de hacer vueltas rápidas de clasificación. Prefiero estar en carrera con tiempos acordes, tiempos parejos, y ir avanzando de a poquito. Espero llegar, vamos. Estrategia de carrera, plantas, ni soñando, muchachos. Vamos por las medias. Por las medias. ¿Y cuántas vueltas son? 12. Una vuelta más. Listo. Nada de eso. Vamos. Listo. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Bueno ¡Franque! Gracias por ver el video Bien, así se hace, que buen adelantamiento Buah, listo, estoy solo ahora Te sobra mucha energía, usa el botón adelantar Última vuelta, vamos, última vuelta El auto de atrás está rezagando unas tres décimas por vuelta Solo queda una vuelta de combustible No 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 Duros Y medios Vamos a dar Hemos hecho 12 3 Esta es vueltazo Y medios Y 6 Medios y duros Medios y duros Y Nada, medios y duros Hubo volón que atrás Y 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 No sé que Algún problema de conexión había Que Que Me Ahí Medio que me desconcertó No sé que habrá pasado Eh Pero llegamos octavos Yo no puedo quedar realmente Una carrera Y con el 50% de desgaste De las gomas que hubiese sido, si hubiese entrado el safety car en lugar del virtual, si hubiese durado una vuelta más, cambiaba gomas blandas, tal vez hubiese podido pelear un poco mejor, pero bueno, con mi compañerito de equipo, mirá vos, llegamos novenos, o sea en la sumatoria creo, la sumatoria de los puestos, esto vino bueno, esto ha sido la última fecha, el premio coronación de CLKI Sports con el F1-23, una carrera especial con puntaje doble, con sprint, con clasificación en una vuelta y realmente estuvo maravilloso, realmente estuvo, me gustó, me encantó esa lucha final, medio que me desconcertó la última vuelta, porque pensé que terminaba y faltaba una vuelta, y menos mal que frené en la 1, porque si no iba a estar complicado, pero bueno, linda lucha, llegamos octavo, yo no puedo creer que llegue octavo, pero bueno, realmente fue un lindo término de campeonato, que para mi fue como un mini campeonato, porque corrí nada más que tres fechas, de las cinco, y bueno, fue como la despedida de los campeonatos de F1-23, por ahora nada más, muchas gracias a los que estuvieron ahí conectados, terminamos, así terminamos, con el F1-23, muchas gracias, no se olviden de darle like, suscribirse, como en YouTube, comentar, y nada, y compartir, nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí, chau. Chau.